Muy buenos días familia de Tecnoton, mi nombre es Alexander y pertenezco a la familia de Yolain Security. En este pasamos para darles ese saludo de felicitaciones por este noveno aniversario. Buenos días, somos Jota de P.P. Security and Service y estamos muy contentos por nuestros aliados comerciales y proveedores Tecnoton, quien hoy cumplen nueve años en el mercado de las alarmas comunitarias y sistemas de educación. Hola, buena tarde, mucho gusto, mi nombre es Leonel Carvajal, somos de la empresa Jota Yel de Soluciones Empresariales, estamos ubicados en la ciudad de Santiago de Cali. Quiero dar una felicitación en su aniversario a la empresa Tecnoton. Mi nombre es Juan Carlos González, pertenezco a la empresa By Metal Tecnología y Seguridad en la parte de proyectos. Este es un mensaje muy especial del noveno aniversario de Tecnoton Engeniería. Quería pues darles un especial saludo y felicitarlos por esta empresa. Yo soy Fernando Bedoya, gerente propietario del Laboratorio Electrónico Pereira. Desearle un noveno aniversario a Tecnoton de todo corazón. Bien hermoso, porque se merecen, es una empresa muy linda. Son unos socios estratégicos super. De todo corazón, desearle lo mejor y un futuro lleno de éxitos. Mi nombre es Anderson Bonilla, de la empresa Avelet Technology Solución. Un saludo muy especial en este mes de aniversario a la empresa Tecnocon Ingeniería. Buenos días, mi nombre es Andrés Arango, director comercial de AHA Security Medellín. Un saludo muy especial en el aniversario al personal de Tecnocon. Un abrazo fuerte. Buenos días, mi nombre es Jimmy Alexander Gutiérrez. Mi empresa se llama Holding Security. Y los felicito por el aniversario. Que sigan cumpliendo muchos más. Mi nombre es John Freddy Cuervo Zulaga, gerente general de Efe C seguridad. Tecnocon Ingeniería forma un papel fundamental, ya que es nuestro soporte técnico y nuestro proveedor de sistemas de seguridad, de alarmas comunitarias, alarmas de emergencia médica y botones de pánico. De verdad, muchas gracias Tecnocon por estar con nosotros. Buen día para todos, me presento. Mi nombre es Nicolás Baca, director de proyectos de Only CCTB. Manejamos todo el portafolio de seguridad electrónica. Uno de nuestros aliados estratégicos es Tecnocon. Yo soy Diva Andrea Casayas Bello. Tuve la oportunidad de trabajar en esta maravillosa empresa. Una empresa que a pesar de las adversidades como las que hemos vivido, la pandemia y demás, siempre han estado como firmes, avanzando en sus tecnologías, promoviendo el empleo. Y por supuesto, pues, invitarnos a que celebremos juntos este nuevo aniversario. Aniversario. Aniversario.